Fala primero, pero aquí está siendo al contrario. ¿Será que el Cumberbol también da ese privilegio? Bueno, primero que todas unas noches. Creo que fue una jugada muy decisiva, donde por ahí se convertía, se me iba a complicar para nuevamente salir a buscar. Creo que era importante que no convirtiera. Creo que valía como un gol, porque si hubiese mascado, por ahí de pronto no hubiese más complicado. Pero bueno, es para el equipo, siempre tratando de aportar lo mejor. Y bueno, creo que se consiguió un resultado muy importante que nos da tranquilidad por ahí a Brasil. Agobar los 90 minutos que quedan. Mauro, al principio del partido todo Boca estaba de alguna manera impreciso, hasta Pablo Pérez en algunas jugadas tuyas también. Te desahogaste con el gol, se desahogó Pablo y hasta lo tuviste que frenar después de hacer esa asistencia. ¿Le dijiste algo? ¿Le dijiste algo? ¿Le tuviste que decir? ¿Vos en silencio, mirando a la tribuna, tuviste también tu festejo particular? Son momentos del partido, cuando en ciertos pasajes del partido no te salen las cosas que uno intenta, que uno piensa. Te vas sintiendo un poco mal. Me pasó los primeros minutos del partido, donde quería hacer la diferencia con la gambeta, girándome rápido y tratando de romper las líneas de ellos. Con las pelotas que me daban Wilmar y Pablo. Pero bueno, después me fui soltando y sí, como decís vos, en esa pelota Pablo me ve perfecto, me mete un pase terrible. Mauro Boca, Tomás Brianza para los enecios de La Plata. Estamos en vivo en ataques futboleros también. Se viene River, la gente ya empezó a palpitar eso en la tribuna. Va a ser un clásico también lindo de ver por los planteles que tienen los dos. ¿Qué importante va a ser jugar acá, en casa, con la gente de Boca? Es muy importante, muy importante. Como siempre se dice, vamos a tener un jugador más. Es el partido que todos quieren jugar, el partido soñado. Así que ya a recuperar y a pensar en ese partido, ya a prepararlo. Y al que le toque, como siempre, dejar todo en la cancha. A Wilmar Barrios, si sentís que, Wilmar, que es a jugada donde prácticamente el gol de Cruzeiro y la sacaste. ¿La línea fue fundamental para que, bueno, después Boca pudiera ganar el partido que ganó? Sí, creo que muy fundamental, sabiendo que siempre y cuando uno tiene que guardar el cero de local. En esta distancia es muy importante que no nos marquen de local. Y, bueno, se consiguió el cero, que era importante, una agua decisiva que, con suerte, se fue a sacar. Wilmar Barrios, Wilmar, Mauro, buenas noches. Aquí, Piuferoso, para cada deportivo y punto Boca Radio. Mauro, preguntarte, ¿cuánto crees en el porcentaje de la clasificación que se logró con la victoria de hoy? Porque la verdad que Cruzeiro venía como un equipo importante y hoy ustedes marcaron diferencia en el juego. ¿Tiene el resultado también? Se sacó una buena diferencia. El porcentaje no te lo sé decir. Tenemos que, ahora, pensar en el domingo. Pero después, bueno, ya vamos a tener tiempo de preparar ese partido. Pero hablar de porcentaje no creo que sea correcto. Sacamos una buena ventaja y hay que ir allá de la misma manera. Primero, Wilmar, ¿cómo les va? Estamos en vivo por Dacysports y Radio Mitre, después a Mauro. Wilmar, ¿sentís que hoy jugaste uno de tus mejores partidos con la camiseta de Boca? ¿Y que la gente te lo volvió a reconocer con la ovación? Bueno, creo que siempre trato de dar lo mejor para el equipo. Siempre trato de hacer buenos partidos. En Liga, ahorita en la Libertador, en Copa, en lo que se juegue. Y bueno, creo que hoy se hizo en lo grupal, primero que todo, un buen partido. Y en lo personal me siento tranquilo porque creo que le aporté lo que quería el equipo. Mauro, ¿y el triunfo fue saber, no desesperar cuando las cosas no salían bien? Como gran parte del primer tiempo. Sí, 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 sí. Y seguir intentando. Lo intentamos varias veces, intentamos la pared, intentamos girarnos todo el tiempo. Tanto Cristian, como Nande, como el Pipa. Y después estábamos tranquilos que estaba el muchacho ahí, ahí atrás. ¿Qué tal? Para Radio del Plat y para Jogo Bonito. La pregunta es para los dos. Se viene el Superclásico. Hace algunas semanas se habló mucho del carácter que hay que tener para jugar estos partidos. Se habló Prato, después me contestó. Le quiero preguntar a cualquiera de ustedes dos, pero bueno, Mauro lo señala Wilmar. Y Wilmar lo señala Mauro, que quería contestar. Si para estos partidos se ve que es más importante el carácter que hasta el mismo juego. Bueno, creo que los partidos se juegan y es un lindo partido para disfrutarlo. Estamos de local con nuestra gente. Y bueno, ojalá que el domingo estemos todos claritos y que estemos a la altura y que podamos conseguir tres puntos que nos ayuden a sumar en la tabla. Fernando Presti acá de Boca de Selección. Primero la pregunta para Wilmar. Primero, felicitaciones, seguramente. Wilmar, ¿en qué hay que mejorar? ¿Qué es lo que falta de este Boca para mejorar? Bueno, creo que a medida que vamos pasando los partidos, el equipo se va encontrando. Siempre tratamos de poner en práctica lo que se trabaja en la semana. Creo que se hizo un buen partido, esperemos seguir mejorando por ahí en las cosas que no hacen falta. Y que, bueno, en la semana se irá trabajando y creo que el domingo es un lindo partido. Y para Mauro, ¿es tenés un domingo de principio en Clásico? ¿Qué sensaciones tenés de jugar? ¿No está conciencia de jugar? Sería hermoso. Todos quieren jugar ese partido, pero bueno, acá estamos todos para sumar. Al que le toque seguramente va a dejar la vida. Y en la pregunta que le hiciste ante a Wilmar, creo que, como dijo él, hicimos un buen partido. Y lo único que faltó fueron esos pases imprecisos, obviamente de mi parte. Y estar un poquito más finos. Si estábamos un poco más finos, tal vez el segundo gol lo hacíamos en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo jugábamos más relajados, más tranquilos. Pero bueno, igualmente se sacó una buena diferencia. Mauro Wilmar, aquí Sebastián Amato para Convoca a Todas Partes. Para Mauro, consultarte si cuesta quizás entrar al partido, como te costó que comentaste recién, por el contexto y por el entorno de lo que es la bombonera. Si es distinto, quizás que meles eso. Y no, al contrario, te motiva mucho más. Entrás mucho más motivado. La verdad que jugar en la bombonera es muy lindo, es hermoso. No, a veces sale, a veces no. Pero bueno, siempre trato de, como dije antes, de hacer la diferencia con el juego. Lo hablo mucho con Wilmo, lo hago mucho con Pablo. Bueno, ellos me respaldan en las que no salen. Y después siempre dando una mano en defensa a lo que me pidan. Así que hay que seguir trabajando. Bueno, muy bien, gracias a todos. Buenas noches. Gracias.